Tal y como estaba previsto por la Organización Panamericana de la Salud, tras los aumentos de contagios en la región, Nicaragua no fue la excepción ya que empiezan a registrarse los aumentos de casos de COVID-19 tras las celebraciones de fin de año en medio del azote de la variante Omicron en la región de las Américas. Según el informe más reciente del Ministerio de Salud que corresponde del 18 al 25 de enero del 2022, el Ministerio de Salud ha atendido y dado seguimiento a 46 nicaragüenses con COVID-19 confirmados, cinco casos más que en la semana anterior. Con respecto a las personas que fueron dadas de altas, contabilizan 29 tras cumplir el periodo establecido por el Minsa. El informe asegura que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido a unos 13,681 personas que han presentado con frecuencia padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos, el informe detalla que hubo una persona atribuible al COVID-19, pero que sí se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no especifican el número de muertes por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13,414 nicaragüenses. Con respecto a las variantes, todavía no brindan información sobre la circulación de estas en el país, pese a que la Organización Panamericana de la Salud confirmó que cuatro variantes de preocupación ya habían sido identificadas por el Ministerio de Salud. Desde el inicio de la pandemia, hasta la fecha se contabilizan 219 personas fallecidas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.